... ... ... ... ... entre estudiantes en un partido que ponía al tatengue con la posibilidad de tratar de zafar de la promoción y también el día de la despedida de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol argentino, Juan Sebastián Ferón recibió una plaqueta de parte del club local que había jugado su último partido como local justamente en La Plata y ahora se despedía totalmente del fútbol, tipo. Barrales que la peinó Rosales y Anduja Andújar Para salvar El centro de Donet Mariano Andújar que era el salvador Y que podría continuar estudiando Atención, 12 de la primera parte Centro de Jara y gol de Gata Fernández El 1-0 para el Pincha Y el quinto tanto para Gastón en el torneo Ha convertido 3 en los últimos 5 partidos Recordemos que también en la apertura Convertió 5 goles Y aquí ponía en ventaja el Pincha Ante el Tatengue Dos minutos más tarde después de ver la repetición Del buen centro atrás y la capitalización para el 1-0 El minuto 14, Donet con el remate Pegaba en Verón, insiste Donet Va a derivar en Rosales Rosales que tira al centro Y Fausto Montero En el segundo sector, buen cabezazo Oportuno, primer tanto para Montero en el torneo Con el empate Unión evitaba cualquier posibilidad de caer en promociones En la apertura también convirtió uno Fue a Colón en la cuarta jornada Ahí está el centro de Rosales Jugador muy rendidor Y Unión manteniendo la categoría Y aprovechando el descuido de Raúl Ibervia Le ganó la espalda a Montero Y de cabeza puso el 1-1 para Unión Verón Dubán Zapata El colombiano la baja Remata de derecha Y bien por Roberto Bolonia Qué futuro, ¿no? Sí, señor Qué futuro es del colombiano Barrales Donet Donet ¿Qué futuro hay allí? Jugador bien llevado Tranquilo Y que le ha rendido a estudiantes En este tramo final de un torneo irregular Para el pincha De todos modos Se ganó su lugar en la delantera Dubán Zapata A quien buscan extenderle el préstamo Con estudiantes Recordemos llegó junto con Carlos Carbonero Quien regresará de Arsenal Y con Juan Guillermo Domínguez Hoy en Newers Golazo 2x2 Y atención Rama Sí, señor El momento de la jornada Historia pura En la cancha de Tatenque Se despide uno de los mejores De la historia del fútbol argentino Aplaudido Por todo el estadio Y de pie Juan Sebastián Verón Jugando Su último partido Como futbolista profesional